¡Hola! Yo soy Edgar y el día de hoy vamos a conseguir los autos de Cars en GTA V Vamos a conseguir varios autos de las películas más famosas de Cars 1, Cars 2, Cars 3 Tentaron que el primer vehículo se encuentre en un área un poco abandonada, un tipo de estacionamiento Y que era por esa zona, así que ahorita mismo estoy buscando por dónde podría estar Y esto obviamente va a estar súper complicado, así que me voy a meter por aquí Un poquito, pasando, permisito Y voy a lanzarle al dron para ver dónde se encuentra Para que sea mucho más fácil y saber dónde se encuentra Aquí está Oh, le están tomando fotos y ahí está el dueño, ¿no? Mira nada más qué aporte Ok, listo, perfecto, vamos a entrar por el vehículo Qué suerte, ¿no? Ahora me preparo, a ver, a ver, a ver Yo creo que este está súper bien, vamos a ir con muchísimo cuidado Perfecto, ahí está un tipo ¡Me ha visto, me ha visto! ¡Acabo con los tres! ¡Oh! ¡Soy re buenísimo, bro! ¿No hay nadie más? ¿Hola? ¡Oh! ¡Me cubro, me cubro, me cubro! ¡Que salga! ¡No juegues! Ok, listo, tengo el vehículo Perfecto Ahí viene la poli Ahí viene la poli, bro Yo voy a colocar esto por ahí Y en tres, dos, uno ¡Ahora! Salgo por la parte de acá atrás Despisto a la policía, que no me vean en lo absoluto No, 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 eso es trampa Eso es trampa, la policía se dejó venir ¡No, no, no! ¡Me cacharon, me cacharon! ¡Eso es trampa! ¡Uhú! ¡Súper vuelta y vámonos directo a la casa! Ok, perfecto, estoy llegando a mi casa Creo que lo puedo perder ¡Presúrate, presúrate! ¡Uh! Vamos a ver, por favor Estoy oculto, estoy oculto ¡Vamos! ¡Uh! ¡No manches! A ver, salimos de aquí Guardo todo esto ¡Oh! ¡Oh, madre mía! ¡Eh, eh! ¿Qué tal? ¡Buenas, buenas! Oigan, voy a llegar a ponerme gas Súper rápido Ok, perfecto Me estaciono por aquí ¡Eh! ¿Qué está haciendo ese tipo? ¡Oh! Ok, ahí está el siguiente auto ¡Eso fue pura suerte! A ver, a ver, a ver Ese señor solamente está haciendo lagartijas ¡Ánimo, bro! ¡Ánimo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Oh! Aquí está, vean esto El señor está comprando ahí en la tienda Vean, ahí está el tipo Ahí está el tipo adentro ¡Hola! ¡Hola! ¡Me vio! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Voy a reventar esto Voy a reventar esto ¡Eh! Ya se fue el señor que hizo ejercicio En 3, 2, 1 ¡Toda la pandilla! ¡Vean eso! ¡Toda la pandilla venía ahí! ¡What! ¡Qué locura! Y vean esto Comenten el nombre de este vehículo ahora mismo Porque ya está preparado Para Navidad ¿Ya están preparados para Navidad ustedes? Yo obviamente sí Faltan 112 días Pero ya estoy listo Vamos a ver si cabe en la puerta ¡Sí! ¡Sí cabe en la cochera, digo! Aquí está adentro El tomate Vestido de Navidad Porque ya mero es Navidad, obviamente Así que Vamos a ir por el siguiente ¡Woohoo! ¡Vámonos, Ricky! ¡Agárense que traigo! Siguiente objetivo Un objetivo bastante difícil De conseguir el día de hoy Porque este Es uno de los más prestigiados Es uno de los más cuidados Así que si saben cuál es Comentenlo ahora mismo Y quiero que vean nada más esto Me voy a bajar de mi moto Voy a lanzar el drone Para enseñarles Obviamente de lo que estoy hablando Y ahí está Ahí está el vehículo más especial De todo Cars 1 Así que Vamos a entrar por él ¡Oh! Esperen Tiene seguridad Ya Ya me daba Ya me daba Ya me daba Tres Ok Va a ser fácil esto Me preparo En este preciso momento En tres Dos Uno ¡Ahora! ¡Woohoo! ¡Ahora! ¡Ahora! Y por último ¡Ahora! ¡Woohoo! ¡Soy re buenísimo, bro! ¡Woohoo! ¡Ahora! ¡Perfecto! Llegamos Y aquí está ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Corre, gente! ¡Corren de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos todos! La policía ha llegado Pero Vengo preparado Papu ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! Nos subimos al poderosísimo Dainaco ¡Madre mía, bro! ¡Madre mía! Esto está Re épico La policía me sigue aún Pero En tres, dos, uno ¡Cucha! ¡Woohoo! ¡Hala, hala! ¡No, no maches! ¡No maches! ¿A dónde voy? ¡Ah! Está bien chévere este auto, eh Está bastante, bastante genial Voy a ver si puedo caer perfectamente Creo que va dentro del aeropuerto ¡Por arriba! ¡Hala! Pensé que iba a caer arriba de esas personas Vean Ahí están Ahí van corriendo ¡He caído justamente en el aeropuerto! ¡No maches! ¡Woohoo! ¡Oh, rayos! ¡Oh, oh, oh! Tranquilo, caballo Tranquilo Lo dejamos por aquí Eh, aquí sigue mate Perfecto Bien, 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 bien Lo estaciono por ahí Lo dejo ¡Wow! Está sumamente épico Ahí viene la poli ¡Oh, rayos! Chop, acompáñame Vente, hermanito Vente Nos vamos a llevar a Chop Por el siguiente vehículo Ya he perdido a la policía Eso está perfecto Ahí viene Chopcito Ahí viene Chopcito ¡Ese Chopcito! ¡Yeeh! Agárrate, crack ¿Por qué le piso, eh? ¡Aaah! ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Eso está, mi Chop! ¡Oh, rayos! El carro ya no sirve Vamos entrando al barrio De los mexicanos ¿No? ¡What's up, bro! ¿Qué onda? ¿Qué rollo, brother? ¿Qué onda? Y el lugar que vamos Es por esta zona La zona industrial, ¿no? Está justamente por aquí Estamos llegando a la zona Ahí está ¡Ah, su mecha! ¡Uf! Vamos a ver Con el drone Cómo está todo Por allá adentro ¡Aaah! ¡Woohoo! ¡Ostras! Ese se quemó, eh Tiene bastante seguridad Pero aquí lo tenemos ¿Saben de qué película De Cars es este? Ahora sí está difícil La cosa, ¿no? Acá tenemos otro Pero sí hay Cinco personas Cuidando la zona ¿Ok? No se diga más Vamos a buscar La ubicación Más estratégica Y acabar con ellos ¡Vaya! Creo que la acabo de encontrar Chop! Ahí, espérame, bro Ahí, espérame Voy a hacer esto Súper rápido Les juro que en cinco años Que llevo haciendo esto Nunca en la vida Me había subido Aquí ¿What? Es una muy buena ubicación Estratégica Ahora sí Se vienen No van a saber Ni qué les tocó Trens uno Ahora ¡Pum! 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 ¡Hola! Me vio, me vio, me vio ¡Viene uno, viene uno! ¡Oh, rayos, rayos! No le doy desde aquí Tengo que bajar Tengo que bajar ¡Oh, no, no! ¡Erimos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo tengo, lo tengo Perfecto Chop ¡Ve por la pelota, hermano! ¡Ve por la pelota! ¡Ve por la pelota! ¡Corre! Yo te cubro No le hagan nada Chop Porque se la van a ver Conmigo ¡Oh! ¡Abran la puerta! Ok, ok Vamos a tener que hacer esto A la antigua ¡Ahí va! ¡Ya fue Chop! ¡Ya fue Chop por la pelota! ¡Listo, Chop! ¡Vente! ¡Vente, Chop! Agarramos el vehículo ¡Wow! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Chop! ¡Vamos! ¡Súbete, hermano! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Listo! ¡Chop! ¡Ya viene conmigo! ¡Viene adentro del camión! ¿Dónde está Chop? ¡Ahí viene, Chop! ¡Vámonos de aquí, rayos! ¡Soy el peor conductor De todo el universo! ¡Corre, Chop! Tenemos que ir ¡Se puede, se puede! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! Con un nuevo Super, ultra, mega camión Lo bueno es que viene Chop conmigo Conseguimos esta misión A la perfección Y ahora nos falta Algo más por hacer Dejar el vehículo En la casa, obviamente Viene la poli Viene la poli Y me tengo que apresurar Obviamente esto no cabe Así que nos bajamos Chop, ¿dónde estás? ¡Vente, Chop! ¡Vente, vente a la casa! ¡Véntete! ¡Véntete, véntete, Chop! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Alerta, alerta, alerta! Intrusos en mi casa Pero bueno, voy a intentar Escapar ahora por aquí Salgo por acá Chop se quedó en la casa Chop se quedó en la casa Yo voy aquí con la vecina Me están buscando Me están buscando en mi casa Estoy escondido justamente Aquí en la casa de la vecina ¿La policía está pasando o no? No, ¿cómo saben? ¿Cómo saben que estoy aquí? ¡No, hombre, no, hombre, bro! No, no juegues No juegues, no juegues ¡Oh! Ya lo perdí ¡Oh, no manches! Ahí viene Chop ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi Chop? Estamos llegando nuevamente al barrio Aquí en la casa del Este Supuestamente hay un auto Y sí, ahí está ¿Qué te hace de mi camino? ¡Oh, manches! Parece piedra ese, bro Ok, 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 ok Cuidado, cuidado, cuidado Ahí está el último vehículo ¿Saben cuál es? Comentenlo ahora mismo A ver, vamos a ver Ahí está Perfecto Siguiente Tercero ¿Cuántos son? ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos faltan? ¿Son los trabajadores? En la casa del Este Ok, ok Hay otro por aquí Perfecto ¡Oh! Perfecto Finalizado Concluido Perfecto Ya no hay más, ¿verdad? Vean esto Así es como se ve el auto por dentro Hermano Hermano La policía me está siguiendo Pero le piso yo Y nadie en su vida me alcanza, ¿eh? Si Carlos no me alcanzó Porque la policía sí Así que miren Yo voy muy tranquilo Voy a mi casita Relajado Despejado Tranquilento Porque la policía me hace los manda ¿Y qué? Ah, no es cierto Policía, no es cierto Miren, justamente por ahí abajo Está pasando una patrulla Así que me voy lento Tranquilo Ya la perdí ¿Vieron eso? Fácil, bro Llámeme Llámeme Soy todo un Crick Crack Máquina ¡Woohoo! En ese increíble maniobra Ahí se mete con el Hudson Cornet ¡Woohoo! Y bueno, creo que ha llegado el momento épico De enseñarles cómo se ven absolutamente todos los autos En mi garage ¡Vamos y caballeros! ¡Pero ustedes lo más guapísimo del mundo! ¡Woohoo! Vean nada más Este garage Está súper Épico ¡Eh! Comenten el nombre de todos estos vehículos ahora mismo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!